¡Arriba! ¡No te hundas! ¡Va! 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 Cuando comencé a hacer halterofilia, no tenía ni los zapatos adecuados, ni la técnica adecuada, ni la confianza suficiente para meterme debajo de la barra. Pero lo que sí tenía eran muchas ganas de aprender, de mejorar y de superarme. Sin embargo, cometí un grave error. Yo me dije a mí misma, una vez consigas el Snatch con los discos de 10 y el Clean & Jerk con los discos de 15, ya está, ahí se acaba, ahí está tu techo. Estaba muy equivocada. No te quedes, señor. ¡Bien! Yo bajaré más tarde porque Alfonso bajará sobre las 3 y media, bueno un poco antes, para el pesaje. Y un poco más tarde porque tengo comida de cumpleaños. Entonces yo estaré sobre las 4, media hora antes de que empiece la competí. En 3 minutos empieza la competición, 3 minutos empieza la competición. Hola a todos, ¿qué tal? Os doy la bienvenida ya oficial, podríamos decir, al vídeo sobre mi primera competición de alterofilia. Era una competición como de prueba que organizaron en CrossFit Runa para las personas nuevas que se habían federado, por ejemplo para mí, y para que las personas que ya estaban federadas de años anteriores estrenasen la temporada. Primero en toda competición de alterofilia se empieza con el snatch, con la arrancada, y aquí me veis un poco calentar ese movimiento, en la zona de calentamiento, de 35, 40, 45, 48 kilos que llevo aquí, ir calentando poco a poco antes de salir a tarima. ¡Venga, revés! ¡Vamos, revés! ¡Vamos, revés! ¡Bien estirad y caí, como siempre! ¡Vamos, revés! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Vamos, becas, tírate bien, rapidica abajo, rapidica. Vamos, entramos rápido. Vamos, vamos, que bueno, venga, arriba, venga, 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 de igual. Vamos, tírate bien, rapidica abajo. Vamos, vale, venga. Con el snatch en general me quedé bastante contenta. Me fastidió mucho no sacar los 57 kilos, ya que era RM, era un personal record que podría haber sacado. Pero bueno, de hecho, la idea inicial era salir con 50 kilos, pero saqué 50 bien en el calentamiento, me sentí cómoda y dije, venga, vamos a salir con 52. Por eso mi primer levantamiento fueron 52, bastante bien, 54 también, bastante bien y 57, lo dicho, se me siguen resistiendo. Empieza dos tiempos femeninos en cinco minutos. Aquí me veis ya calentando para el Clean Anger, el dos tiempos. Nunca había hecho una competición de anterofilia, así que no sabía muy bien con qué pesos calentar o, sobre todo, cuántas repeticiones hacer con cada peso de calentamiento antes de salir a tarima. Simplemente fui un poco por sensaciones, por lo que me parecía, iba a salir con 65 kilos, así que me fui acercando poco a poco, pues desde la barra, luego 25, 35, 40, 45 y me parece que llegué hasta 60 kilos en el calentamiento y luego ya salí con 65. ¡Suscríbete! Siempre digo que me gusta mucho más el snatch, la arrancada, que el dos tiempos, que el Clean Anger, esta competición lo corroboró. Disfruté bastante más el snatch, no por nada, simplemente me gusta más el movimiento y eso es todo, pero también hay que trabajar el Clean Anger. Mi jerk, sobre todo, tengo que abrir un poquito más las piernas, en eso me estaba centrando a la hora de calentar. En los aspectos clave que suelo fallar decía, vale, céntrate en esto, abre bien las piernas y ten como esos puntos clave en tu cabeza, esas pautas que tienes que seguir antes de salir a tarima. Preparada, ¿no? Preparada, en el labrio más sucio, de magnesio. ¿Aquí quieres? Bien sé, Kika ahí abajo, termina de empujarla. Y rápido. Hay que ser rápido ahora, venga. Preparada Nerea Salgado Preparada Nerea Está preparada Sica, 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 sica Vea, pa, duela arriba, duela arriba Termina de empujarla Venga, fuerte, fuerte, fuerte Válido, no, válido Levantamiento válido Venga Estamos fuertes Termina de empujarla en el Yer Termina de empujarla en el Yer Venga Venga, arriba No aguantas, va, va, va Venga Vale, coge aire, aprieta Fuerte, fuerte Aguántala, aguántala, aguántala Venga Bien Levantamiento válido Venga, igual Igual Empujando en el Yer Venga Arriba No te hundas Va, 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 va Vale Vale, bien Está bien Venga Ya está Bien En el cómputo general de la competición Me gustó Lo disfruté Me hizo ver Me hizo conocer un poco más A Rebeca competidora O a Rebeca que sale a la tarima Y sí Voy a repetir El mes que viene tendremos otra competición Está ya oficial Con jueces oficiales Y todo oficial Y tengo muchas ganas La verdad De darle a la halterofilia Este año También para que pueda complementar Mi crossfit Mis competiciones de crossfit Pero eso Ir disfrutando un poquito De salir a la tarima De mover pesado Que siempre está guay Mover una repetición pesada Y disfrutar también De la comunidad de halterofilia Bien Tercera clasificada Nerea Salgado Una palmadita Venga Buena medalla invisible Claro que sí Las medallas de Harry Potter Segunda clasificada Rebeca Venga Y primera clasificada Noelia López Mamma mía Conclusión ¿Tocos jugos multiplicados por kilos? Bien Muy bien Muy bien Buena foto Y luego todos encima de la tarima Bien Señoros Tercero clasificado Iñaki Viana Muy bien Segundo clasificado Asier Armendariz Pin pan Y ganador Asier Casado Asier Casado Vale Todos a la tarima Todos a la tarima Venga Poneros todos a la tarima ¿Nos ponemos todos? ¿Tú también? Venga Todos Venga Hijo Venís aquí No Ya está Vamos a recoger Micros Cables Y así ¡Cabas!